Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les vengo trayendo variadas, variadas novedades Vamos a hablar un poquito al respecto de la llegada del nuevo pase Buya Este nuevo pase Buya va a estar llegando para el mes de noviembre Si no tienes dinero para canjear diamantes, entra a esta página llamada Más Blaze Feeder y canjea más de 100 diamantes Van a estar llegando variadas cosas más que interesantes, como bien sabemos el skin masculino, el skin femenino, un emote y variadas cositas que vemos aquí en pantalla Y bueno gente, también te pido que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes una meta de 200 likes para seguir subiendo este tipo de contenido Ahí vemos en sí la temática del pase, es como muy de diablillos o conejos, no lo sé, tiene una temática así de conejo No, que si no estoy mal, dígame en los comentarios que te parece, si te gusta o no te gusta en sí este nuevo pase Buya A mí la verdad me gustó y se mira totalmente picado gente Y bueno gente, tenemos también una tablita, vamos a ver los diferentes cosas en sí que tiene el pase Buya Como bien te comento y bien te digo Y bueno, en el pase free, en el pase que puedes reclamar a ti solamente jugando y reclamando los tokens y subiendo de nivel Pues ahí tenemos una tablita que lo podemos conseguir a nivel 10 Este diferente ítem que es el abanercito y la foto de perfil Que la puedes conseguir uno a nivel 20 y luego al otro a nivel 50 Y pues unos zapatos, ahí vienen los cochones que se puede usar con personaje de hombre y personaje de mujer Se puede conseguir a nivel 70 Y pues otra cosita que tenemos al nivel 80, si mal no miro, pues tenemos una granada Si no estoy mal, ahorita corregimos por ahí, es una mochila normal, no lo sé Y bueno gente, primero que vemos, vemos los zapatitos Y bueno, es una cajita de loot, es una cajita de loot Es así temática de TNT, conejo diabólico, no lo sé Algo loquísimo en sí, este pase, ¿verdad? Y bueno gente, no solamente eso Bueno, eso lo tenemos en el pase free Lo puede reclamar cualquier persona jugando muchísimo tiempo, lógicamente Y bueno, lo que tenemos en el pase premium En el que te cuesta diamantitos, ¿verdad? Diamantitos potentes, poderosos Y difícil de conseguir para unas personas como yo, ¿verdad? Tenemos el skin femenino que la verdad se ve totalmente buenardo Me gustó el día, la temática Me gustó la temática de este pase, sinceramente Siento que se ve algo interesante para jugarla Para usar los diferentes trajes Como vemos aquí en pantalla, tenemos el skin femenino Wow, miren esta animación que tiene Se ve totalmente buena, ¿verdad? Sinceramente Y también tenemos la chamarrita Que la verdad me gusta como se mira Y bueno gente, tenemos lo típico de los pases Buyae, más emotes El de esto del Buyae Tantas, 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 tantas cositas, ¿verdad? Y una granadita que lo tenemos también El pase premium Ahí vemos, también vemos la granadita Que tiene una explosión Algo interesante Y se mira, se mira interesante la explosión de esta épica granada Dime tu en los comentarios ¿Qué te parece? Y también tenemos la tablita que vemos aquí en pantalla Que se mira muy buenardo, sinceramente Y me gusta como se mira Como vemos, tenemos los diferentes niveles que podemos conseguir cada uno de estos ítems Pues también tenemos una MP40 Que me encantó el diseño, sinceramente Y los atributos están más o menos Lógicamente no vas a usarla en partida full PVP Pero creo que el diseño me gustó Me gustó, en serio está muy buenardo Es una MP40, imagínate En pase premium Uf, potente eso, crack Y ya tenemos al nivel 50 Este skin de arma Y también tenemos un cochillito Que tiene también una animación que me gusta Y se ve picada Miren esa animación de fuego Me crean que se ve totalmente buenardo Claro que sí, claro que sí Y no solamente eso tenemos Sino que también tenemos Pues una mochila en el pase premium Como vemos aquí en pantalla Tenemos una mochila muy interesante Por lo que veo Es también temática así de explosión Del conejito lógicamente Pero bueno, me gusta, me gusta, me gusta La mochilita Haremos a su nivel 3 lógicamente No sé si voy a mostrar Todos los niveles de esta mochila Pero por el momento creo que no Creo que no voy a mostrar Todos los niveles Pero se ve muy buena A su nivel 3 Te la recomiendo Y si quieres conseguirla Pues consíguela próximamente Pues con este pase De mes de noviembre lógicamente Y bueno gente También tenemos un emote Un emote Miren ese emote No sé ¿O qué? Como que no me Llama tanto la atención Por lo que veo Pero bueno Más o menos ¿O qué crean? No sé Dime en los comentarios Si es que te gusta Este nuevo emote O no te gusta Pero bueno Aquí tenemos también El paquete de skin Masculino Que es el que todos queremos Y la verdad Me gustó también Se parece En el de mujer Eso está muy bueno Que saquen el de mujer Y el de hombre Pues similares Pero bueno Me gusta Me gusta Sinceramente Dime en los comentarios ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿O no te gustó? Este épico Pues skin ¿Verdad? Que es del skin Masculino Del pase Buya Del mes de noviembre Pero bueno gente Estos son los diferentes Premios Que en sí Van a estar llegando En este nuevo pase Buya Que exactamente No sé Cómo se llamaría Cómo se llama Este pase Vamos a ver A ver si dice Por aquí Si sabe Si es como Si sale Cómo se llama En sí Pues el pase Que tenemos aquí En pantalla Pero por el momento Pues no veo nada Algo de nombre Que tuviera su nombre O algo así ¿Verdad? Tenemos más Bueno aquí tenemos Premios gratis Que ya saben Lo típico Como las cajitas Las cajitas Donde podemos conseguir Mascotas Donde podemos conseguir Personajes O x, 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 x Pero comento Por el momento No me sé El nombre Si es que tú Tú lo sabes Dímelo aquí En los comentarios A ver si eres Más inteligente Que yo Más observador Pero pues no No por el momento No dicen Sí Cómo se llamaría El pase Por lo que veo ¿Verdad? A primeras vistas Pues no me sale Un nombre Que digas Uff Así se llama El pase Pero bueno Espero que te haya gustado No es cierto Porque aún te faltan Un poquito de novedades Que próximamente Llegarán Para esas próximas semanas Como posiblemente La llegada De recarga De diamantes Que es la que vemos Aquí en pantalla Que esperemos Que llegue próximamente Ya al juego Con esta temática De diamantes Ojalá que llegara Una buena cantidad Pues de diamantes Que se puedan reclamar Por un evento De recarga O sea que reclamaras 500 diamantes Por ya sea reclamar Bueno imagínate Recargar 500 diamantes Y que te den Otros 500 diamantes Eso estuviera súper bueno A ver si ya tuvieras Un total Pues de mil diamantes Y la verdad Me gustaría Que llegara algo así Pero bueno Solamente queda esperar Y a ver qué pasa Así que si te gusta Esperemos que llegue Próximamente Verdad Lógicamente Y bueno gente Pues También otras novedades Posiblemente llegue O regrese En incubadoras Para estas próximas semanas Ya estamos En medio de noviembre Y en mes de diciembre Para el mes de diciembre Terminaba llegando La incubadora 3 en 1 Pero por el momento Creo que ya no va a llegar De nuevo una incubadora 3 en 1 Pero si puede que regrese Las incubadoras Espero que te haya gustado Nos vemos por el próximo video Bye bye Chau 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 Chau